Buenos días, creo que elegimos el día ideal para venir a mostrarles este lugar. Un día brillante de sol. Estamos como en un polo universitario. Se encuentran las universidades de ciencia y tecnología y también el jardín botánico. Si comparamos la mayoría de los botánicos, este pequeño solamente tiene 12 hectáreas y fue inaugurado hace 24 años. Es el botánico más setemprional en el mundo. El clima acá da abedules, por ejemplo, boreales que llegan a los 400 metros gracias a las corrientes del golfo que bañan la zona norte de Aeronuega que hacen que los inviernos sean relativamente moderados y se forme como un mini clima. Está abierto en los meses cálidos del año y se puede visitar las 24 horas del día libremente aprovechando el sol de medianoche. Las plantas se colocan sobre promontorios de piedra que están recubiertas de líquenes para imitar a la naturaleza de las plantas del Ártico con la montaña. Tienen especies de todo el mundo. Solo con las prímulas tienen 100 especies de diferentes lugares y un total de 5000 especies en plantas. La floración comienza en los primeros días de mayo hasta que comienza a llegar la nieve. Todo esto se hace no solamente por una forma artística, sino que para conservar y reproducir plantas escasas en el mundo y preservar el material genético en el caso que se perdiera en su lugar de origen. En invierno se puede hacer solamente la visita con esquíes porque concentra un metro y medio de nieve. Vinimos a la Universidad de Ciencia y Tecnología, también muy paro al Jardín Botánico. Después nos metimos porque acá, por lo que vimos, vienen los chicos a estudiar ciencia. Se los vamos a mostrar, porque la verdad es que es digno de verlo. Y ya les digo, yo sola, en todo este ámbito, me paró, nadie me dijo nada. Si yo llegara a ser terrorista, no sé qué pasaría. Bueno, no les hablo más. Ahora, a las imágenes. Hasta luego. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!